muy buenos días y buenas tardes amigos acá como sabemos estamos en el canal de ron y ron y calderón general construction miren acá me cabo de miren la sorpresa que carga acá miren aquí cargamos a dinita pero vamos a empujar la llave hasta donde lleva el pan usted en la mañana hasta arriba entonces que si pesadina así que si porque no puedo andar en bici y porque tiembla pues miren miren para que vean para que vean el canazo esto usted lo llena como cuánto como cuántas libras pesa ya con pan y con unas 35 libras dólares 60 80 100 libras 150 libras y esa todos los todos los días miren y ya les cargamos acá ahora agarramos a dinas en cámara y fragante y también ahora agarramos acá y aquí estoy para saludarlo don ron y que había escuchado de usted pero nunca había tenido la oportunidad de verlo en persona como dicen por ahí es más guapo en persona ahí está mi esposa delmi allá en los ángeles un gusto a su esposa igual a el resto de su familia también tuve el placer de conocer a su papá que andan por acá y muy buenas personas ya me siento ya me está subiendo la fama acá en la cabeza jajaja 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 entonces este me da un gran gusto también conocerlo porque porque cuando yo cuando este yo llegué y lo mire allí con Diego si entonces no no es la miren miren muchachos a poco no miren sólo en la sonrisa de picarón de jason jajaja jajaja también les avisa entonces si vamos entonces como estamos viendo va a que la sonrisa de picarón de la tiene va si la tiene si pero mire yo me sorprendí en tamaños de canasto yo creo que hay pollo acostado mire 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 cómo se para mire no para nada y ella es su esposa ella vaya ella es la esposa de Heu ella es la esposa de él la mejor nuera que le he podido conseguir a mi papi está bueno mire entonces así pues yo no tenía ahora va si con Diego lo mire la otra vez son creo que dos o tres ocasiones que lo ha visto entonces ahorita andamos pintando andamos lavando la nave va hola no sé no sé cuánto tiene pero de cuál pan pan francés miren ahí usted cuánto no y se me da una gran alegría pues este conocerlo en persona porque yo ya había venido como unas dos o tres ocasiones pero no lo había visto yo había como le digo y lo repito nuevamente yo solo había escuchado que decían Don Ronnie Don Ronnie saludos a Don Ronnie igual a veces en las transmisiones en vivo cuando estaba con Jason decían un saludo a Don Ronnie y pero ahí la mayoría casi todos me conocen por Rorro digamos yo soy el mismo personaje ah ok si escuchaba el Rorro si también entonces muchos en el canal de Jason me conocen por Rorro y Ronnie Calderón incluso estuve la otra vez que conocí a otros a otras personas suscriptores del canal entonces me tocó la oportunidad y ahorita esa vez que vengo pues quiero llevarme todos los personajes que he querido conocer a vacacionar a vacacionar si está bien si ahí estamos pero usted tiene su canal si estoy queriendo retomar por ahí la idea de seguir grabando los diferentes lugares que visito un breve paréntesis y publicidad verdad si lo puedo hacer este por ahí ando trabajando para pero cuantos suscriptores tienes allá de allí o fíjese que ahorita o lo ha desactivado lo he desactivado temporalmente ajá entonces ya hoy que tengo el vehículo por lo mismo que ando trabajando como Uber es donde he decidido tomar de nuevo otra vez los videos así que muy pronto y cuando me refiero muy pronto es en estos próximos días voy a comenzar a subir con el video entonces estamos hablando de un mes dos meses tres meses no en esta semana solo tengo acumulados los videos y ese es el porque acuérdense amigo está haciendo una promesa si si ajá entonces yo le estaba preguntando a él si eran de oh esos son los pequeñitos va de matar niños que no 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 ese es pan normal este lo dan a cuatro por una hora a cuatro por una hora pero este es pan caliente si todavía no está caliente pero es fresco si pero fíjate lo que me ha fijado eso no se comenten ustedes ahí pero fíjate la mayoría de los pancitos me gustan a mí porque los abro de los parto por mitad así y les pongo frijolitos y crema ah que rico si o con aguacate o con queso rallado con queso rallado solo crema yo lo que hago es bueno hoy les pido jajaja es que los tueste y le pongan margarina es que ahí ya le da otro toque verdad si y cuando lo tienen así ya por bastantes días lo ocupan para budín según entiendo entonces el mismo que usan para budín si cuando ya está frío ajá si lo raspan y ya se hace en Honduras por eso le dicen pan de pan al final pan de pan porque es pan de pan no acá estaba viendo que andamos lavando el carro que hubo con Dina venimos de su esposa a lavar el carro acuérdense las personas cuando alquilan su carro siempre entreguenlo limpio este los los así me ha gustado que cuando uno le alquilan un carro uno hay que cuidarlo como que es personal de uno o mucho más hay que tener más cuidado a la TGO que cada vez que lave el carro llueve jajaja jajaja no es broma no es broma entonces hágame un favor por favor no lo lave ahorita porque si no si gracias gracias mañana le va a ayudar ella dice a vender no dice que dice que dice que va a venir a ayudarle ella mañana cree que cree que aguante con el canasto si yo le voy a poner la bicicleta ah yo le voy a poner no pues si tiene que ir atrás a vender hay las jugas en el plato ella no va a andar gritando solo va a andar gritando si solo eso va a andar socando jajaja no pero ella una de las cosas porque no hacemos una cosa porque no hacemos una cosa yo creo este jehu porque no hacemos una cosa diga y yo creo que se le facilita a usted en la entrega porque no metemos a Dina dentro del canasto eso no va a andar si si verdad que ya doblada ya se va a andar se cae bien cabalitos hasta hay espacio para otras dos mas igual que ella no verdad que estaría bien la idea porque así no se tiene que bajar usted no se tiene que bajar usted allí y mire allí como una niña solo estar entregando así como en los carritos los carritos del super se va a ver la Dina bueno pues fue un gusto conocer a los personajes acá le voy a decir personajes porque son personajes si y con usted la pueden encontrar Dina Channel la Dina Channel la Dina Channel y a usted? pues voy a activar nuevamente el canal ok pero fíjese que estoy en eso de que quiero cambiar el nombre bueno si pero ahorita temporalmente esta como así g.u.com ok y normalmente piensan que así se escribe mi nombre verdad? porque si usted y yo le digo mi nombre es G.U bueno como cree que se escribe? ajá así G y la U pero realmente es J.E.H.U pero si ahí estamos y como le digo vamos a empezar de nuevo con eso porque andamos en diferentes partes como le hice mención de trabajando en Uber y aprovecho a tomar buenas tomas de los lugares que visito y ahí está de que estoy ya pero cuéntenme una cosa no se va pero ahí voy a meter las patas pero la tengo que hacer pero ahí la voy a hacer pero me han contado por ahí un pajarito o algo así que como se casó dicen que por eso trabajó con Uber y siempre la carga a ella que es el guardaespaldas ella es la que cobra ella es la que cobra los precios ella es la que cobra los precios oye oye yo ya no es una broma amigos solo quería ver la reacción de J.E.H.U ok pues bendiciones amigos gracias vaya que se están despidiendo hasta luego